Todo lo que dice acá, dice acá en inglés, no sé si está en español, el tipo de jobs that will be utilizing... El coño naval bate los objetivos que hay en la cabecera de la playa, pero no logra consolidar todo. Entonces, el tanque de infantería lo que proporciona es que cuando el vehículo se desplaza, haya personal que pueda detectar la presencia de enemigos con... ...de los lados y del frente, se puede tener armas anti-tank. ¡Avanzar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Excelente! 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 ¡Te la suelte hermano! ¡Cuidado con fuerza! ¡Cuidado con fuerza! ¡Cuidado con fuerza! ¡Cuidado con fuerza! ¡Aca es la misma manera! ¡Peroности! y ahora vamos a... ¡Como so ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!